El licenciado Francisco García, Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno Departamental de Concepción, informó que este 27 de octubre se llevará a cabo la subasta de transporte, maquinarias e implementos en desuso de la Gobernación de Concepción. El evento se desarrollará en el Salón de Actos del Gobierno Departamental. Sostuvo que por ley todo lo que va a ingresar en concepto de esta subasta va a ser destinado nuevamente para la compra de vehículos, maquinarias e implementos para el Gobierno Departamental. Realmente son 41 lotes de maquinarias. El valor aproximado de este lote, ¿cuál sería? La base de venta en total estaría por los 450 millones. ¿Cómo va a ser el sistema? Esto se va a hacer en el Salón y aparte de esto, las personas que quieran participar de este remate, ¿cómo lo van a hacer? La persona que quieran participar, esto está publicado en el diario ABC, la persona que quieran participar se presenta en el salón y allí se va haciendo el remate por cada uno. Previamente ellos tienen que ir a verificar en la condición en que está el vehículo de forma que pueda venir a pujar en el remate. ¿Se tiene un número aproximado estimativo al menos de cuánto se espera recaudar? Bueno, básicamente de acuerdo a la gente que tiene experiencia en remate, nos hablaron de aproximadamente mil millones de guaraníes. ¿Es la primera vez que se ha desarrollado un remate, al menos en esta administración? En esta administración es la primera vez. Pero es muy común en las gobernaciones que hagan este tipo de actividades, ¿verdad? Y en la medida que van transcurriendo, vayan quedando en desuso las maquinarias y los vehículos de transporte, se debería hacer de forma a darle de baja, porque si no, no te autorizan a la compra de nuevos equipos. Ya se tiene estipulado lo recaudado con todo esto, ¿qué se va a hacer? Bueno, por ley lo recaudado debe destinarse a compra de nuevos equipos. ¿Serían nuevamente mismos tipos viales? Viales o vehículos de transporte. ¿La hora no lo intera del evento? 10 horas del 27 de octubre, en el salón de acto del gobierno departamental. De acuerdo a la experiencia como le manifestaban los rematadores, ¿esto cuánto tiempo duraría próximamente? Mira que no puedo decirte, pues eso depende mucho del tiempo que lleve cada uno de los, de la puja que haya, ¿verdad? Porque de repente si hay poco interesado, puede ser rápido. Si hay mucho interesado, puede ser mucho más largo. ¿La mayoría de los rematadores son los rematadores?